¡Muy buenas noches! Y aunque no sabemos dónde está la gente más cervecera de la noche A la gente que ya está haciendo parte de este bonito concierto ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! A toda la chica que está por el cerrado ¿Y dónde está la cerveza? ¡RICO YA! ¡Ya en el escenario! ¡Ya se viene! ¡Va a ir haciendo! ¡La única! ¡Geralí! ¡Ven a Dios! ¡Un desechimiento! ¡Como dice! ¡Y las palmas arriba que suene! ¡Y las palmas arriba que suene! ¡Y las palmas arriba que suene! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Woo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltecita! ¡Y somos! ¡Los super sexuales! ¡Vuelta, vuelta, 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 Cásate conmigo, ay no quiero que me dejes, acéptame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo, no quiero que me dejes, acéptame por favor ¡Para mis amigos! ¡Feliz de Récord! ¡Con cariño! ¡Báinalo! Una vueltecita por aquí y por allá, una vueltecita por aquí y por allá, una vueltecita por aquí y por allá ¡Chora! Cásate, cásate, cásate conmigo, ay no quiero que me dejes, acéptame por favor Cásate, 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 cásate conmigo, no quiero que me dejes, acéptame por favor ¡Y esto va! ¡Para todo el Perú! ¡Para mis amigos de Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡La gente de Brasil! ¡Con cariño! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Quedan fin! ¡Ven a niño! ¡Con dulces sentimientos! ¡Y los super sensuales! ¡Para ti mi amor! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para vacilar! ¡Toma, toma! ¡Como todo en esta vida se hace con dinero! Si es que queremos progresar, debemos luchar ¡Eso! Pobre me desprecias, dime pues cuánto vales, mañana tendré riquezas, tu amor compraré ¡En Bolivia! ¡En Bolivia! ¡Vamos ahora! ¡Rompe fronteras! ¡Eso sí! ¡Cómo bailar! ¡Cómo gozar! ¡Con bendicimiento! ¡Lleva, que lleva, que lleva! ¡Aquí! ¡Dinero, dinero, dinero, maldito dinero! ¡Ahora por tu culpa se me fue mi amor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dinero, dinero, maldito dinero! ¡Ahora por tu culpa se me fue mi amor! ¡Aquí! ¡Dinero, dinero, maldito dinero! ¡Ahora por tu culpa se me fue mi amor! ¡Dinero, dinero, 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 maldito dinero! ¡Ahora por tu culpa se me fue mi amor! ¡Continuemos! ¡Con más éxitos! ¡Con más estilo! ¡Las siempre canimáticas! ¡Queron aquí! ¡Ven a mí Dios! Y los super sensuales Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Qué bonito! Zapatillas, punto B Mi corazón está llorando por mí Y sin tu amor, no puedo vivir ¡Ese sentimiento! Vuelve a mí, te necesito Y yo sin tu amor, quiero morir ¡Loca estamos! Muy difícil es vivir, sé como cerca de mí No me dejes, por favor No te vayas, mi amor Es difícil es vivir, sé como cerca de mí No me dejes, por favor No te vayas, mi amor Mi amor No sabes cuánto falta nos hace Mamita, Karina Durán Un abrazo hasta el cielo De tus hijos Yo niño, yo ni No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Con el cariño de siempre Radio Estudios De Doncito Alfredo y Nerequil Con pura calidad Otra paitecita, así se goza Otra paitecita, así se vea ¡Centuén, centuén, centuén! ¡Centuén, centuén, centuén! ¡Todo ahí! ¡Quieres y venadillos! ¡Excelteno! 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 ¡Woo! Están bailando, están gozando ¡Están bailando, están gozando! ¡Mis amigos de todo el Perú! ¡Sexy! Este movimiento sexy, este movimiento sexy Este movimiento sexy, este movimiento sexy Hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito Hacia abajo, abajito, vamos a bailar Hacia abajo, abajito, hacia abajo